Hola, hoy hablaremos de los avances del programa Colombia Sostenible. En la segunda mitad de 2019 abrimos nuestra primera convocatoria para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y para prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio climático. La convocatoria estuvo dirigida a los 170 municipios donde avanzan los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. A través de ella fuimos en búsqueda de cuatro tipologías de proyectos enmarcados en dos grandes componentes. El primero, conservación de la biodiversidad para la promoción de iniciativas de restauración ecológica en áreas degradadas e incentivos por pagos por servicios ambientales con un mínimo de 250 hectáreas ubicadas en áreas ambientalmente estratégicas. El segundo componente, producción sostenible, está encaminado a la promoción de proyectos agropecuarios y agroindustriales sostenibles, al igual que negocios verdes no agropecuarios con un mínimo exigido de 65 pequeños productores asociados. Finalizado el plazo de entrega de propuestas hacia el mes de septiembre, tuvimos una gran sorpresa. Recibimos en total 757 perfiles de proyectos construidos de manera participativa por las comunidades rurales y procedentes de las 16 subregiones PDET, el triple de la cifra que esperábamos. Así empezábamos la fase de evaluación de perfiles de proyectos en la que encontramos mucho potencial para fomentar la protección de nuestra biodiversidad y para promover el desarrollo rural sostenible. Sin embargo, por temas presupuestales priorizamos inicialmente 75 perfiles de proyectos para iniciar nuestra primera fase de estructuración, terminando el año 2019. Durante un semestre visitamos los territorios más afectados por la violencia, trabajamos con las comunidades en la formulación de sus proyectos, conocimos sus realidades y construimos en conjunto valiosas oportunidades para estabilizar la paz con enfoque de sostenibilidad ambiental. Pese a las restricciones generadas a raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19 desde mediados de marzo de este año, finalizamos hace algunas semanas la primera etapa de estructuración y ahora nos encontramos realizando los trámites de validación del proceso para poder iniciar la primera fase de ejecución de proyectos y la segunda fase de estructuración de perfiles de proyectos, por lo que esperamos entregar muy buenas noticias al país en los próximos días. Es de recordar que el programa Colombia Sostenible está adscrito al Fondo Colombia en Paz y es financiado con recursos provenientes de un empréstito a la nación del Banco Interamericano de Desarrollo.